hola amigos bienvenidos de nuevo a nuestro canal wikisiver en esta ocasión nos vamos a disponer a hacer un delicioso fresco de tamarindo en tan solo cinco pasos los ingredientes son los siguientes media libra de pulpa de tamarindo una taza de azúcar y un litro de agua ahora que tenemos los ingredientes el procedimiento es el siguiente colocamos la pulpa en un recipiente diferente para poder disolverlo para ello vamos a utilizar una taza de agua que nos va a servir para la mezcla procedemos a triturarla y lo movemos disolviendo toda la pulpa hasta obtener una pasta más líquida y y y y y y y y y luego de esto vamos a proceder a colarlo aunque eso depende del gusto de cada quien en dejarle la semilla en mi caso lo voy a colar y 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 al colarlo siempre vamos a utilizar agua para que se nos haga aún más fácil posteriormente terminamos de rellenarlo con agua y Agregamos una taza de azúcar y si lo prefieres para obtener un toque más especial puedes agregarle una pizca de sal, vemos que nos ha quedado un aspecto espeso que es lo que queríamos, el último paso aplicamos el hielo al gusto y lo podemos servir y es así amigos como tenemos una refrescante bebida fácil y rápida de hacer gracias por ver nuestro vídeo si te gustó dale like y comparte